Ok, buenas tardes. Primero que todo, tuvimos un pequeño retraso, como decía Ignacio, por un problemita técnico y para resolverlo, yo no tengo visualización de la presentación acá, solo acá. Entonces voy a estar girando y les voy a dar la espalda cada tanto para que me disculpen. Pero esa fue la solución para poder partir. Bien, Santa Feria nos convoca hoy día, tiempo atrás, casi un mes, Santa Feria festejó su décimo aniversario del primer disco. La banda tiene 13 años. Y hace 10 años lanzaron el disco Le traigo cumbia, del 2009. Y estos muchachos siempre en su... no sé si lo ubican un poco, ¿no? Pero ellos graban en California, graban en Nueva York con Joe Blenny, graban acá con Guillaume Eason, o sea, trabajan con gente importante de la industria, hacen videoclips de alto presupuesto, entonces ellos son muy exigentes. Entonces se abrió una nueva etapa el año pasado, se empezó a conversar a principios de año, fuimos macerando, procesando, hasta que pasando las fiestas patrias en septiembre, Santa Feria decidió que íbamos a hacer este concierto con sincronización, con sincronización de iluminación, cosa que yo no había hecho nunca. Entonces lo que vamos a conversar hoy día, todo este rato, es una... Yo les voy a contar y transmitir la experiencia de haber hecho este proceso, ¿ya? No lo puedo definir como una clase de timecode, porque no me convertí en experto todavía, eso requiere tiempo. Pero hay harto contenido y hay harto que conversar, porque además, yo soy usuario de esta consola, ¿cierto? Y AbleLights, y fue meterse en un mundo que... Meterse en la consola de una manera que, trabajando en vivo, uno no lo necesita, no lo requiere. Entonces ahí hay un proceso bien interesante para los que entendemos de esto, y también, ¿qué pasa con la luz? ¿Qué pasa con la luz? Porque así como acá en Perlmúsica, Ignacio le puso el nombre a la charla de la ciudad, es diseñando un show con un timecode, de AbleLights y Capture. Entonces, el contenido de esto es desde el diseño, ¿ya? Por ahí vamos a partir. Vamos a ir viendo un temario, que lo vamos a ver a continuación. Vamos a ir conversando al respecto, me pueden hacer preguntas, lo que quieran. En cualquier minuto no hay problema. Y vamos a ver después también una canción con el visualizador 3D, ¿ya? Vamos. Supongo. No me cambia. Perdí el control de la barra. A ver. Ahí te va a ir. Oh, ok. Bueno. A ver. Oh, genial. Vamos atrás. Ya, gracias. Disculpen. Bueno, esto fue. Partimos por ahí al revés, ¿no? Esto fue. Esta es la Quinta Vergara, la banda decidió hacerlo en la Quinta Vergara, lo cual era un, marcado un precedente tanto para ellos como para nosotros los trabajadores, creo yo, de Santa Férez. Y es un desafío, porque la arquitectura del lugar es muy grande, es muy alto, es muy ancho y es muy profundo. Entonces, ¿cómo llenas tú y decoras eso? Con dinero, y con mucho dinero. Pero entonces, era todo un desafío poder decorar la escena de Santa Feria. Y un factor fundamental, creo yo, y muy importante esta vez, fue que Santa Feria como que abrió un departamento con un director escénico. Contrató y trajo a alguien del teatro, de La Pato Gallina, al señor Eraso, Martín Eraso, y entonces él tomó la iluminación y video a cargo, ¿cierto? Tomó también la puesta en escena, la escenografía que pueden ver, ah no, en esta foto no se puede ver todavía, la escenografía, los vestuarios. Entonces, se trabajó de una manera que a mí me acomoda bastante porque yo vengo del teatro. Soy actor, ese fue mi primer trabajo en la vida, y siempre trabajé desde la iluminación siendo una parte de algo, la parte de un espectáculo, ¿cierto? Que va en relación a una paleta de colores, el tipo de vestuario, cómo vamos a resaltar y destacar estas escenografías también. Entonces, se empezó a trabajar desde un diálogo, desde las partes, y fue muy interesante, para mí, muy interesante porque fue muy nutritivo. ¿Qué vamos a contar en esta canción? ¿Qué vamos a mostrar? Aparte, teniendo una pantalla, bueno, ahí no se ve, después en otras fotos van a poder ver, la pantalla era bastante grande, ¿no? Porque las dimensiones del lugar, los reguerías, están pasando cosas en el país. Entonces, la pantalla es un vehículo comunicador, ¿cierto? De contenido, a diferencia en algunas cosas de las luces. De las luces me refiero a los instrumentos lumínicos, ¿no? Porque esta pantalla igual es un emisor de luz. Para mí, el luz, esto no, yo no lo veo como otra cosa. Entonces, empezamos a ver qué se quería hacer. Y primero hubo un primer dibujo que se hizo desde Producción Técnica Santa Feria, con el cual se salió a cotizar. Se salió a cotizar unas cantidades bien genéricas, así con beams, spot, watch, así como de todo un poco, ¿no? Pero no estaba hecho el diseño todavía, se requería saber cuánto iba a salir toda esta gracia. Una vez que se hizo esa etapa, llegaron unos primeros planos, llegó a mis manos eso y, bueno, había que hacer la composición lumínica. Entonces, factores a considerar importantes fueron la caja acústica, por supuesto, y el público. Si se fijan, en el público hay unos puentes que están rojos, hay unos Mac Aura y unas paletas Watch. Y el otro lado, esto va a estar entretenido para allí y para acá, y el otro lado lo mismo. Entonces, era también para poder integrar a la gente dentro del espectáculo, ¿no? Porque además el lugar era muy grande, muy muy grande. Entonces, no queríamos que la gente no se sintiera parte del rollo, ¿no? De dos horas y media de espectáculo. Entonces, ya entrando en terreno, en materia, ahí sí, con dios. Yo partí con un 2D primero, ¿ya? Con un 2D de SketchUp. Entonces, en esta parte del temario digo concepto, cuestionar lo que se impone. ¿A qué me refiero con esto? El Martín, que les comenté, el director escénico, un día me planteó una pregunta que fue muy, muy nutritiva para mí. Y me dejó pensando horas. Me fui a la casa, carrelado, fui a la casa, hice mis cosas. No sabía qué responderle. Me dijo, mira, un tiempo atrás, me dijo, tú ponías tótems, trabas a piso con base, con un BIM arriba, con unas barras LED, y era innovador, me dijo, funcionaba perfecto, pero ya no funciona, me dijo. Ya está muy visto. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, dije, ¿cómo le respondo a este gallo? Entonces, lo primero que planteamos fue poner, en vez de los halos más visibles, que son los BIMs, ¿cierto? Generalmente, en este caso son híbridos, son los megapoints. Ahí vamos a ver el detalle de la ficha, ponerlos de lado. Ponerlos de lado y ponerlos de piso, cosa que pudieran como encerrar a la banda. Entonces, conceptualmente, hubo que tomar esa decisión. No poner, por ejemplo, la luminaria donde la habíamos usado tradicionalmente, quiere decir, en el contraluz. Si se fijan arriba, hay solo spots, que ahí están un poco cerrados. Entonces, se ven un poco los halos, pero se usan muy poquitos como BIMs. Se usó el 80 y 85% del espectáculo como spots para teñir músicos, para teñir el piso. Hay dibujado una cancha, ahí no se aprecia mucho en esa foto por los colores, pero hay una cancha de fútbol morada. El escenario, más o menos, es una abstracción, no es realista. Pero si se fijan, tiene unos túneles, ¿cierto? El espectáculo partía con un video con la banda en el camarín del estadio palestino, saliendo a la cancha. Salían por los túneles a esta cancha morada, una cancha de fútbol. Ahí tenemos, los músicos están en una especie de galería, y tenemos unas luminarias que están en rojo ahí en la foto, ¿cierto? A la izquierda y a la derecha, simulando las paletas de estadio. La idea no era decirle a la gente, estás en un estadio, por lo menos desde la luz, no. Siempre prefiero la sensación, prefiero la abstracción, me gusta mucho más, me gusta más fino. Pero esa era la idea, ¿no? Entonces, después había que escoger, para llegar a ese concepto, qué instrumento lumínico vamos a utilizar y cuál vamos a escoger para lograr lo que queremos lograr. Entonces, fueron apareciendo, por ejemplo, esas paletas, ¿no? Que nos mostraban como las paletas del estadio acá, internacional, ¿cierto? Y así, fuimos ir banando primero el setplot 2D, que yo lo armé en la iluminación en SketchUp, ¿ya? En el SketchUp 2019, que está bastante simple y cómodo, por lo menos para mí. Después, pasamos a la cotización, ¿cierto? Teníamos una serie de proveedores, obviamente uno ya con el carrete conoce a la gente, tiene amistad y vínculo, incluso hasta cariño con algunos. Yo tengo mis amigos que son proveedores, ¿cierto? De iluminación y que a uno le encantaría estar siempre con ellos porque la calidad del servicio es buena, porque, pucha, a todo el mundo le venía bien un evento en diciembre, ¿cierto? O sea, hay un montón de factores. Pero la verdad, la cosa, había un gran motivo para trabajar con urdiles, trabajamos. Había un gran motivo, o sea, dos grandes motivos, creo yo. Uno era la experiencia de ellos. Ellos hacen Madonna, un festival de viña, ¿cierto? Y conocen ese lugar, conocían ese lugar, pero, o sea, ellos fuimos a una visita técnica, ellos miraban por ahí, ahí podéis colgar, ahí no, ahí no, ahí sí, ¿cierto? Entonces, esa experiencia era importante para nosotros, porque nosotros estábamos debutando en ese lugar como compositores de algo. Quizás varios habíamos estado ahí, yo había estado una vez con el nanostan ahí en el festival de viña, pero no es lo mismo, ir a operar externamente, a hacer tú, nuestro show, nuestro espectáculo. Entonces, cotización. Y, bueno, llegamos a urdiles, de ahí, bueno, entra el departamento de producción, ¿cierto? A ver los números, ajustes para allá, ajustes para acá, y se llega a una realidad, que es la ficha técnica, en lo cual te dicen, ya, ok, opera con esto, trabaja con esto, diseña con esto. Y me fui para la casa pensando qué hago con el concepto y qué hago después con la cotización en el documento, y mirarlo, 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 pensar, empezar a buscar esas fotos que uno guarda en el Instagram, guardadas y las cosas que le gustaron, o irse a un concierto, que es lo que yo hago, hice un concierto emblemático para mí, que vi una foto que saqué alguna vez en un concierto, antes iba mucho a concierto, porque tenía tiempo de ir a concierto, ahora ya no pudo, porque trabajo a la misma hora. Entonces, cuando tenía esa vida de ir a concierto como espectador, o al teatro como espectador, uno se va guardando, o yo en mi caso me voy guardando información, me voy guardando imágenes, un banco aquí, y yo siempre recomiendo que tengan nutrido y constantemente estar nutriéndolo, alimentándolo. Ya, después, que estamos en la fase del plano 2D todavía, nos fuimos a una visita técnica, y en este caso nosotros nos lo hicimos muy pronto, estoy hablando nosotros como global, proveedor, luz, video, en todo punto nos lo hicimos muy pronto, se hizo parcelado, fueron unos primeros, y bastante avanzado el proceso, fuimos todos y tuvimos esta reunión, pero bueno, se tuvo, y ahí empezáis a entender y a dimensionar que el dibujo, de repente hay cosas que nos van a calzar en dimensiones, que la inclinación de las diagonales, que usamos unas telas, ahí las van a ver, les voy a ir explicando todo esto después con fotos, unas diagonales, y van a quedar muy abiertas, tal vez muy cerradas, muy separadas del fondo, de una serpiente de zonográficas que habían, en fin, ahí van apareciendo cosas que se van, que te van ajustando y te van insertando en la verdad, aquí vaya a llegar, más allá del dibujo en 3D, que se ve de una forma, pero después al pasar a la realidad tiene hartas variaciones. Entonces, una vez cubierto toda esta fase, el último punto, relación luz-escena, video me refiero, y banda, el vestuario, este punto yo lo ligo con el primero, que es el concepto. Entonces, acá se termina, en este caso, el departamento de iluminación, se termina de armar esa parte, de qué queremos lograr, qué queremos montar, qué queremos contar, cómo lo vamos a contar, y cómo se va a ejecutar. Entonces, ya teníamos claro el diseño, teníamos claro lo que había que comunicar, el concepto era esta banda, que sale de un túnel de fútbol, y además teníamos a los actores ideales, porque el público de Santa Feria es muy futbolero, en su costumbre, con banderas, hicieron cosas impresionantes, se dividieron en tres partes, tú estabas ahí, se dividieron izquierda, centro y derecha, y tenían banderas por colores. Yo les decía, ¿pero cuánto tiempo gastaron en esto, en ponerse de acuerdo, todos los de allá son rojos, todos los de acá son amarillos, todos los de acá son verdes? Ellos participan mucho, por eso también tenían que estar muy iluminados, era una necesidad prácticamente, era un deber. Entonces, y ellos eran como el público, en este concepto. Una vez teniendo todo eso claro, los conceptos, el proveedor, estaba definido, estaba definido lo que se yo, los tiempos, los ensayos, todo. Entramos a la etapa donde el diseño y iluminación empieza a conversar con el vestuario, empieza a conversar con el video, empieza a conversar con el director. Y esa etapa es súper entretenida, me encanta, me encanta porque es un trabajo de escritorio, sí, es bien pasivo, es un trabajo de oficina, pero es nutritivo, porque te va entregando cosas que, imagínate, eran 35 canciones, de las cuales hicimos con sincronía 25, 10 canciones fue a una mano, y te faltan ideas, te faltan, te faltan, de repente objetividad, se empieza a perder, sobre todo cuando el tiempo es acotado y estás un poco estresado, y estás trabajando en tu casa, y afuera pasan los pacos, pasan los pacos, pasan los pacos, porque esto fue el octubre, noviembre, diciembre, me entenderán que fue el peor momento de la vida, pasaría esto, disculpen que me ríe, puede ser frívolo, porque eso no es divertido, pero fue terrible, fue terrible estar con la ventana cerrada, y tratando de abstraerse de todo lo que estaba pasando, era una locura, entonces, claramente, no fue mi mejor momento creativo, no fue mi mejor momento de componer escenas, quizás bonitas, porque hay un momento que estaba muy agobiado, y muy triste también, agarrar el celular, y entregarse de cosas, en fin, entonces, mis compañeros de vestuario, perdón, de video, y de dirección escénica, me salvaron la vida, porque eran los que nos poníamos en un escritorio, o en un límite, más bien dicho, en un departamento, a, ya, que vamos a hacer en, le traigo cumbia, no, aquí decía el director, esto es como feria, aquí, aparecía un camión de frutas, desde video, y decía, es que hago acá, ¿cómo están los colores? no, aquí estamos en amarillo y rojo, perfecto, y vamos buscando, y de repente, no, mira, el rojo está muy intenso, porque venimos de un rojo, ah, perfecto, que no se repita, y fuimos componiendo el guión, ¿cierto? entonces, a eso me refiero con la relación de luz, con la escena, que son los de video, y la banda, que andan vestidos de una característica, en este evento, la banda trabajó con una muchacha, creo, yo no la alcancé a conocer, solamente vi los vestuarios, y cuando los vi, era una paleta de colores amplia, dije, bueno, no hay problema, porque no había una tendencia en color, era amplio, o si hubiese una tendencia, por ejemplo, todo rojo, te ponían un poquito en un problema, ¿no? por los colores que vayas a trabajar, porque puede quedar monótono todo el tiempo, puede quedar plano, 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 entonces, la verdad, no hubo ningún problema por ahí, de nuevo, parece que se desactiva, pero bueno, ahí está resuelto, luego pasamos al Capture Symphony, aquí entra, entra a participar mi amigo Cristóbal Godoy, que él tiene el Capture Symphony, él se lo compró, con licencia, todo full universo, y descubrimos algo, que se los cuento, además alguien no lo sabe, el Capture es un programa que es de pago, y no es barato, no está al alcance de cualquier bolsillo, pero se trabajó con un, de hecho ahora lo vamos a ver a continuación, o un ratito más, vamos a ver una canción con el Capture andando, y con una canción de Santa Feria, entonces, trabajamos con un archivo ejecutable, .exe, entonces ya no es necesario, que yo tenga el programa comprado, sino que el Cristóbal que lo tiene, él hace el archivo, yo le mando el 2D, él lo lleva un 3D, exporta incluso del SketchUp, exporta cosas completas, el trash, maquinaria, después hace un patch, me lo manda de vuelta, y se enlaza con Titan, hay que hacer, hay una conexión de red, IP y todo eso, y se enlaza, y es fantástico, porque ya no tienes que tener el programa, ni craqueado, ni comprado, que me imagino que no está fácil, en este contexto de cancelaciones de eventos masivas, durante tres meses, entonces, y eso fue tremendamente interesante de descubrir, porque yo ya pensaba que íbamos a tener que invertir aún más, en todas las cosas que hay que invertir, entonces, el 3D, ¿qué nos permite en este caso el capture? nos permite una visualización, visualización, perdón, óptima, óptima, en este caso yo soy integrante de Santa Feria, ¿cierto? Santa Feria nos contrata un estudio de iluminación, que los hay, y son relaciones legítimas y válidas, pero en este caso no, Santa Feria contrata personas, y esa persona es integrante del grupo, pero en otros casos, tú tenés que presentarle esto a un cliente, a una marca, a veces sale el mundo corporativo, me imagino, yo he trabajado muy poco en eso, pero tú tenés que ir con los renders, ¿cierto? en alta calidad, y mostrar más o menos cómo se da esta cosa, y es una herramienta muy útil para ella, entonces en este caso, y también digo, band y proveedor, como dice ahí en el punto uno, ¿cierto? o sea, al proveedor tú le entregas también el plot, con el patch, ordenado en este caso, después igual ellos hicieron otro patch, y ellos les acomodaba otra manera de hacer el patch, por puentes, y no por familias de máquinas, como me acomoda a mí para hacer mi trabajo, y ellos hacen esto no hay problema, prefiero que ellos estén cómodos, y que no gasten tanto cable, y que no tengan tantos problemas, entonces el 3D de Capture Symfony nos permite, como les decía, una visualización óptima de la lupus, del contenido, del halo, el prisma, tiene muy buena resolución, es un programa que corre 64 bits, y está bien interesante, el Capture Interno, acá que trae la consola, está bien bueno, a mí no me molesta para nada, pero tiene un poquito menos de power, que tiene el otro, tiene un poquito menos de peso, entonces, también te sirve, pero sin duda, yo creo que es la forma óptima, de poder trabajar, y poder mostrar el trabajo, ahora ustedes lo van a ver, y después nos vamos a la programación, el siguiente paso fue programación, en la programación, yo calculé desde un comienzo, que no iba a alcanzar a hacerlo, todo esto, estábamos en la quincena de octubre, listos para comprar lo que había que comprar, un computador con una tarjeta de video, poderosa, estábamos listos el 15 de octubre, el 18 de octubre, cambió todo, y se congeló todo, entonces, nos corrimos un mes, empezamos el 19 de noviembre, y el concierto fue el 28 de diciembre, o sea, 40 días, o sea, una locura, una locura, porque eran 35 canciones, o sea, esto nos dejaba un margen de hacer una canción diaria, sin margen de error, y sin margen de, ya no me gusta esto, lo voy a cambiar, no, tenés que hacer otra canción, porque ya avanzaste un día, o sea, se puso un poquito estresante la cosa ahí, entonces, yo calculé que no me iba, no me iba a dar el tiempo para componer, dejar, dejar este escenario mínimamente bello, mínimamente decente, presentable, y además programar, de una forma que yo no estaba acostumbrado, todavía no lo estoy, pero ya por lo menos estoy familiarizado, y puedo hacer la cosa, pero hace dos meses yo no estaba familiarizado con esto, entonces, me apoyé, en Julián Vivas, colombiano, iluminador, amigo, y Julián, habíamos trabajado anteriormente juntos, en Yugo Asconcelo, en Santa Feria, él siempre, yo antes trabajaba en más de una banda, y lo cual era un lío, entonces, te topan las fechas, y tenés que irte a un aeropuerto, y el otro iluminador se va a lo otro, es un lío, y el resultado no era tan óptimo en mi caso, entonces, ahora trabajo solo en Santa Feria, y con Julián volvimos a trabajar ahora, en este proyecto, y fue genial, fue genial porque, pude, deglosar mi cabeza, en dos partes, componer luces, decorar esto, llegar a los conceptos que se me estaban pidiendo, llegar a la forma que se me estaba encomendando, y por otro lado, soltar un poco la programación, y que otra persona se friera el cerebro, con eso, mientras yo estaba pensando en la siguiente canción, en jornada 8 horas, además no en un estudio, que hubiese sido lo ideal, fue mi casa, alteramos mi casa, alteramos el living, alteramos el comedor, la familia quedó un poco rezagada, lamentable, por lo cual me arrepiento mucho, no fue agradable, yo creo, para nadie, y nosotros nos quedamos en el otro lado de la casa, con parlante, pantalla, y con una arena más encima, una arena que es gigante, donde tuve que ocupar el comedor, y dije, estuvimos un mes sin comedor en la casa, fue una locura, pero había que hacerlo, en mi trabajo, no había posibilidad, y ahí fuimos programando, fuimos programando, me había adelantado, con el archivo ejecutable, una condición es que tenga el patch, el cristóbal hizo el archivo, en el capture symphony, y él hizo un patch, y ese patch, yo lo ingresé acá después, y ahí se comunican, esa es una forma de enlazar, y listo, le da y play, y la cosa anda, entonces esa fue la parte, el uso que le dimos al capture, que era la visualización, en este improvisado home studio, y hecho por cristóbal, diseñado por mí, programado por Julián, esa fue una parte del equipo, y todo esto en relación con Martín, y con los de video, el Ignacio y la Vale, o sea, ya ahí íbamos como en siete personas, más o menos, que estábamos trabajando, al son de la cumbia, apreté dos veces, ¿no? Paralelo a la, lamentablemente digo yo, paralelo, porque lo ideal hubiese sido, tener esto hecho antes, antes de la programación, pero no hubo tiempo, fue la composición del guión lumínico, ¿ya? Eso es una, eso era, eso estaba en mis manos, eso era una responsabilidad mía, que no la puedo delegar, y tampoco me interesa delegar, porque es la parte que más me gusta, y que menos esfuerzo, no, porque le tengo que poner mucho esfuerzo, pero que menos, la que menos me hace llorar, dejémoslo así, es con la que menos sufro, es con la que más me siento abrazado, encariñado, ese es mi hija, entonces, acá los puntos que desglosé son, como les nombré, Martín Eraso, dirección artística, y el arte visual, Lib 84, que era Ignacio Laval, entonces, nos juntábamos en la casa de los visualistas, y, canción por canción, ¿cierto? ¿Qué íbamos a hacer en la intro? ¿Qué íbamos a hacer en el coro? Mira, aquí entra esto, aquí entra un invitado, aquí el pollo se va para allá, aquí el pollo. Todo lo que estaba conversado en la planta escénica, entre Martín y la banda, después esa información pasaba a nosotros, y ahí, yo empecé a crear el guión lumínico, y como les comenté anteriormente, los colores en acuerdo con video y con vestuario, ¿cierto? Con la escena, y lo fuimos componiendo a rato bien colectivo, o sea, a rato me decían, mira, aquí podría haber un seguidor o un solo, y el Mauro se para acá en la esquina, oh, perfecto, yo voy anotando, ¿cierto? Y después voy metiendo en la programación, después yo llegaba al otro día, a hacer unión y yo solo generalmente, después al otro día me juntaba con Julián de nuevo, y ya Julián, mira, aquí hay que meter esto, tú, 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 y seguíamos avanzando, ¿ya? Después, en otra, la siguiente, el siguiente punto es el audio, y le pongo acá, audio LR, Sempty, y audio de referencia, el audio estaba en WAV, los FPS, que son los frames, y esto, aquí entra a jugar el señor Roberto Noyce, Roberto Noyce, que es un, como un artístico, yo creo, no sé cómo se llamará, se llama Roberto, es un tipazo, Roberto es un músico, y tiene una oficina en la sala de ensayo de Santa Feria, o sea, donde ensaya Santa Feria, y él disparaba el código de tiempo, ¿ya? Entonces, ahí entramos ya, una vez que estábamos componiendo, paralelo, paralelo que sonaba, pasaban todos los días los pagos, pasaban todos los días los bomberos, estábamos haciendo nuestra composición, y paralelo, después, juntarse con Roberto, y ver los códigos de tiempo, ver el archivo, ¿ya? Hubo pausas en el archivo, a veces ponían pausas para que hubiera un solo, o que los músicos tocaran algo libre, qué sé yo, entonces ahí, él nos entregaba todo este, ¿cierto?, todo este contenido, y nosotros teníamos que llevar después con la música, con un audio, ¿por qué pongo L y R? Porque en el L llega el senti, ¿cierto? El senti es un ruido, ¿no? Es un ruido, y el R es el audio de referencia, que viene con el click, y está la música, y eso está con BPMs, ¿ya? Entonces, una canción de Santa Feria, muy rápida, generalmente puede estar desde una canción lenta en Santa Feria, puede estar en 70 BPMs, y hasta 140, 170, o sea, es una locura, es una locura, son muy rápidas, entonces, ahí fui trayendo yo toda esta información, ¿cierto?, con el Roberto Noyce. Y otra parte también fue, que en realidad fue al revés, y discúlpenme, lo puse al revés, audio ensayo grabado por Mauricio Lira, el Mauro, el director musical de la banda, guitarrista, y el Mauro había grabado los ensayos y le había metido con un programa, le había metido un click a los ensayos, y él me envió eso en MP3, ¿por qué destaco el MP3? Y anteriormente, en el ejemplo del Roberto Noyce, destacaba el WAV, porque no grababan de igual manera los tiempos, entonces, cuando yo grabé, empezamos a grabar los tiempos en MP3, después pusimos a correr el archivo WAV, que era el definitivo con el que íbamos a trabajar, y no calzaba, había unas cosas que estaban desacustadas y empezamos a buscar dónde estaba la falla, además, con, tampoco con tanta experiencia para saber ah, mira, esto puede ir por acá, o sea, llamando, de ahí voy a citar a toda la gente que llamé, porque fueron tremendamente, fue un buen soporte, iluminadores que tienen mucha experiencia y que habían hecho esto antes, entonces, fui llamando a los amigos y diciendo, mira, me pasa esto por aquí, pasó esto, entonces, te dicen, mira, andate por acá, y encontramos que cuando grabábamos los tiempos con MP3, teníamos una diferencia en los tiempos del punto WAV, entonces después hubo que grabar los tiempos encima de que ya habíamos hecho para que nos calzara la sincronía, ¿ya? Como les comenté, esto fue jornada de trabajo de 40 días, 8 horas diarias o más, o sea, Julián llegaba a las 10 de la mañana a mi casa, se iba a las 12 de la noche, era una locura, yo tengo dos hijos, hubo un hijo que no lo vi en todo diciembre, estaba el cumpleaños el 8 de diciembre y fue el único día que lo vi, entonces, fue pero, desolador para el corazón, me costó mucho, de verdad, y lo digo abiertamente porque era muy difícil estar haciendo esto, esto que estoy contando ahora, ahora estoy relajado porque ya fue, y de hecho, estamos de vacaciones desde el 1 de enero, entonces, estoy súper desconectado ya del estrés, volví a ser feliz, entonces, fue difícil hacer toda esta máquina con mucha desconcentración, por lo que les comenté anteriormente, ya, jornada de trabajo, fue clave, ordenarse, cierto, y hacer un timing, hacer como una especie de carta Gant, una especie, porque tampoco fue una carta Gant completa, pero un calendario que yo me escribí en un cuaderno y dije ya, este día vamos a lograr esto, el día 2 vamos a lograr esto, el día 10 tengo que tener tantas canciones, el día 20 tengo que tener el esqueleto armado completo, el día 21 tengo, caché, y decir, el día 30 ya todavía hay que estar listo porque tengo que tener 10 días de esto no funciona, esto no le gustó a la banda, puede ser, también podía ser que dijera, oh, eso está horrible, cámbialo, wow, ¿a qué hora, cuándo? si ya estábamos encima, entonces, me dividí estos 40 días, es decir, bueno, me puse el 19 de noviembre, me puse como fecha en límite el 9 de diciembre, dije, el 9 de diciembre tengo que terminar todo esto, tiene que estar listo, obviamente aquí lo vamos a corregir, vamos a ordenar cositas, y vamos a hacer ajustes, pero el 9 tiene que estar el esqueleto armado, nos pasamos un poquito, al final tuvimos que darnos un tiempo hasta el 15, porque en realidad era mucho, era mucho el estrés, y no nos dan, la hora tampoco, porque también cuando lleva yo 8 horas, es que saca ya a veces conseguir trabajando si ya el cerebro está frito, yo voy a tener sueño, voy a ir comiendo mal, ¿cierto? son cosas como que no se pueden soslayar, ¿no? hay que comer, hay que dormir, hay que ser un poquito feliz para poder tener pila, ponerlo con el teléfono y lo enchufamos para que andes, ¿cierto? para que se cargue, en este caso uno ya después de 8 horas, o yo en este caso con Julián después de 8 horas ya nos pensamos y decíamos ya, chao, ándate para tu casa, yo ahora empiezo a hacer mi vida y recuperemos un poquito para vernos en 8 horas, ¿caché? Esas fueron las jornadas y hubo que ser muy disciplinado, o sea, en noviembre, diciembre no vi a mi hijo, como les dije, con lo cual fue terrible y tampoco vi a mis amigos, eso fue menos terrible, por suerte mi equipo no estaba jugando, se suspendió el torneo, pero no hubo vida privada, estas jornadas fueron muy caóticas, pero todo esto no es porque esto, no es porque el sentí o las luces lleven a esto, esto es porque lo que estaba pasando en Chile, ¿no? Todo esto fue porque estaba ocurriendo una, ¿cierto? un estallido que alteró las vidas de las personas. Después, superficie de control, componer y grabar, bueno, usamos dos consolas en dos etapas, el MP3, esta es mi consola, una mobile, y esta no tiene entrada LTC, que es la entrada de audio, ¿cierto? no lo tiene, lo tiene de la Tiger Touch 2 en adelante, entonces, se compuso todo acá, toda la composición fue acá con estos dos computadores, acá el visualizador, acá Titan y acá el control, entonces, empezamos a componer y cuando nos dimos cuenta que no podíamos grabar los archivos en MP3, sino que había que usar el audio de referencia punto web, nos teníamos que cambiar a una consola con LTC, o sea, teníamos que entrar ya con el audio, con el SEMPTI L y el audio R, era necesario, y ahí aparece ProMusic, que apoyó de manera desinteresada, siento yo, y me pasó la consola un mes, cosa que estaba fuera del programa porque el acuerdo de que son como cinco días, algo así, y yo vine acá, por supuesto, vine, plantí el caso, porque si no, había que arrendar una consola, que ya igual la había cotizado, ya tenía una cotización, que era una plata más o menos grande, pero había que hacerlo, y ProMusic nos dio esta ayuda fundamental, entonces ahí nos llevamos para mi casa la arena y fueron las dos superficies, cierto, del punto que les contaba, primero para componer las luces y después ya para sincronizar, no se podía hacer sincronización acá, solo la podíamos hacer con la arena o la Shafir o la Tiger Touch. Ya, me voy a detener un poquito en la fotografía, acá pueden ver que hay cuatro pisos, hay cuatro niveles para que estén personas, está el piso, el suelo, donde está la cancha dibujada, está la primera tarima, la segunda tarima donde están las percusiones y atrás hay otra tarima donde están esas luminarias que se ven tipo ACL, o sea, habían cuatro niveles, entonces donde están las telas rojas, verdes y amarillas funcionaron como calles, en el dibujo no estaban tan como calles pero finalmente en vivo funcionaron como, funcionaron muy bien porque nos daban un buen ángulo para poder pintar al músico que es algo que a mí me interesa mucho, me interesa mucho que la luz no sea exclusiva de efectos, que no sea una luz netamente pirotecnia, yo entiendo que tenemos que llegar allá, yo entiendo que finalmente el espectáculo tiene un nivel y tiene una calidad y la banda quiere verse la raja en todo aspecto, se quieren ver cool y quieren que ese espectáculo sea maravilloso y de impacto, yo eso no entiendo, pero la luz para mí, en mi humilde opinión, creo que no puede ser solo efecto, creo que la iluminación primero tiene que ser decoración y pintar lo que está pasando en el espacio escénico, una vez, y creo que esto lo he contado hartas veces, pero a lo mejor nunca público, el iluminador de Oscar, de John Manuel Serrat y de Joaquín Sabina me dijo, ustedes lo iluminan a los jóvenes si la máquina tiene 21 atributos, ocupan los 21 atributos, ¿qué es eso? ¿por qué ocupan todos los atributos? es como que uno usara todos los plugins de audio, usara todos los efectos, escudo, ¿por qué ocupan todo? y yo claro, entendía y decía, claro, en realidad una persona que viene de la época de los focos estáticos no tiene por qué entender esto a la primera, a mí me cuesta un montón entender cosas que hacen mis hijos con cosas modernas me cuesta mucho entonces hice esa lógica y dije, bueno, entiendo a qué se refiere y después vi el trabajo de John Manuel Serrat desde la consola y dije, bueno, claramente había un concepto lumínico que era primero pintar y después hacer efectos, pirotecnia, qué sé yo. Entonces, en esta foto lo que les quería contar era no sé si es la mejor foto pero no se pierde nadie, ¿cachai? se ven todos los músicos nosotros que están rojos, cian, atrás están más grises, ¿cierto? ahí está desde el teclado hasta el guitarra y atrás están los brazos arriba y ese era el espacio escénico y hay unas luminaria que ahora están apagadas en esta foto después las van a ver en otra que están prendidas que son unos watch a piso abajo de las telas que serán para pintar el suelo y funcionaban bastante bien para poder porque además otra cosa, otro detalle la arquitectura del lugar como dice David Byrne no sé si se ubican a ese caballero grandioso de la música él además escribe harto el libro y en uno hace un libro pero estoy incómodo harto el libro tiene y en uno dice que él compone a su banda compone el repertorio incluso en relación al espacio que va a tocar dice si voy a una estación de trenes o sea a una ex estación de trenes que hoy es una sala de espectáculo donde es hierro creo me podrán corregir pero me da la impresión que es hierro el techo el rebote es importante dice el tipo entonces él se preocupa mucho de que la música que hace si un día dice un día estoy tocando en un lugar de madera un día estoy tocando en una ex iglesia donde hay otro tipo de rebote entonces el tipo relaciona el repertorio y el tipo de banda y el tipo de instrumento y el tipo de músico que contrata porque era usualista ya él era el líder de los talking heads en los 70, 80 y el tipo escoge el tipo de música el tipo de canciones y el tipo de intérpretes según el lugar entonces yo dije wow este es un buen ejemplo porque quiere decir que de repente la iluminación no siempre va debe ser lo mismo no siempre debe ser igual si un día estaba en un estadio un día estaba en un layer un día una sala de teatro para mil personas ¿cierto? las visibilidades cambian entonces ¿en qué cambia? la Quinta Vergara que es un anfiteatro es hacia abajo entonces el público de la Quinta Vergara ve el suelo cuando tú vas al concierto en layer tú estás en el pasto ¿cierto? estás en la esplanada y los músicos están ahí en un cuerpo de 257 ¿cierto? un cuerpo layer y tú puedes decorar el piso o puedes llenar de marca con gaffer y nadie las va a ver pero en este evento no se podía ¿cierto? o sea no se podía no considerar ese punto porque era visibilización como pueden ver pues ahí el gallo el Rodrigo o Carlos no sé ya eran dos fotógrafos las fotos que traje había más fotógrafos esta foto es de Rodrigo sí está más o menos donde estaba ubicado yo con sonido y video o está un poquito más abajo en realidad entonces si te fijas se ve todo se ven las telas se ven las tarimas entonces el diseño lumínico bueno esta es justo una foto muy brillante donde está todo abierto a mí me gusta mucho también el opuesto a eso lo contrario y y ahí se ve un poco siento yo como lo que queríamos lograr ¿cacháis? que era llenar este edificio de hormigón que con mucho respeto al municipio no es muy bonito el edificio crudo el festival de viña por ejemplo lo decoran con mucha pantalla ¿cierto? si se fijan y se ve grandioso ¿no? y con mucha iluminaria y ahí los tipos que hacen eso ¿cierto? Felipe uno en video no sé quién lo hará ahora pero hacen un trabajo maravilloso creo yo decorando ese lugar esa arquitectura por eso cita a David Byrne porque la arquitectura nos va planteando ciertos desafíos y el diseño tiene que meterse tenéis que pegarte un día de diálogo entre qué luz quiero hacer con el lugar que vamos a estar eso es un día es una conversación contigo mismo o mientras le vais un plato o mientras vais manejando o mientras vais pedaleando creo yo que los momentos cotidianos son los más bonitos para poder ir resolviendo esos detalles que son bien importantes entonces eso el edificio ahí está no se ve el edificio yo creo que se logró entre Afores y la distribución de todo el equipamiento técnico logramos que no se viera el hormigón que era mucho había creo que 21 metros 25 metros entonces no me equivoco hasta el hasta el hasta el rigging era una locura avanzando con el con el powerpoint composición fueron fueron tres etapas no tenemos Richie capturado el titan ¿cierto? ¿no? ya no hay problema Erasmo una pequeña interrupción para solucionar la la respuesta de internet Fernando Lecaros Luna te pregunta Erasmo ¿qué fue lo que te llevó a utilizar Sempty y no Midi Timecode? lo pregunto porque básicamente tu consola si tiene entrada MIDI entonces un poquito para saber acerca de eso si mira no puedo responder por qué no el MIDI porque no nos metimos en ese rollo no nos metimos en ese mundo Fernando pero se descartó por algo que hay gente que firma con sangre que el MIDI tiene un tope en el de metros por cable que tiene un límite entonces el house generalmente está 35 metros del escenario entonces si tiene un cable 35 metros no debería llegar yo tengo un colega acá chileno que la hizo con MIDI pero tuvo que hacer una una Y o un cable algo medio hechizo y la hizo entonces no puedo responder por qué no el MIDI porque en realidad no nos metíamos por ahí fue el SEMPTY porque fue la forma en que la banda quería grabar sus cosas también por ejemplo hay un músico hay un músico que el Richie que toca con un octapad y él configuraba ahora viene esta canción entonces ahora eso se metió al SEMPTY también que en el código de tiempo se iba configurando sola esta cosa entonces primero fue una necesidad de la banda respecto a la pregunta de Fernando ¿no? ¿qué nos motivó a ir al SEMPTY? fue una necesidad musical fue una necesidad de banda y después también fue que la banda mundial entre el cantante y en Santa Fe hay cuatro integrantes de Santa Fe que son el equipo de producción y ellos se juntan todos los martes los micro los jueves y trabajan en todo lo que es logística ¿cierto? y los destinos de la banda ¿cuál es este? pero está enchufado está enchufado entonces no tiene corriente no tiene corriente eso hermano gracias igual se acaba rápido este gracias muchas gracias ¿en qué iba? ok ¿ahí sí? ya ¿en qué quedé? perdón ok fantástico gracias fueron tres pasos tres etapas por así decirlo yo me iba con el guión que algunas cosas estaban escritas otras no lograban salir de la cabeza porque era muy difícil escribirla pero ya sabía para dónde iba y también estaba la información de lo que ya habíamos hecho en todos los años anteriores ¿no? esta canción es verde y tiene ciertos efectos esta canción es blanca esta es roja y tiene efectos rimbombantes y esta es muy sobria esta es monocromática toda esa información ya estaba almacenada entonces yo me ponía los fonos empezaba a escuchar la canción y como generalmente no sé si toda la música yo no soy músico pero no sé si toda la música popular es así pero Santa Feria cada cuatro tiempos cada ocho tiempos cada dieciséis compases ¿cierto? pasa algo hay un cambio entonces yo iba escuchando eso entonces algunas cosas las grababa cada cuatro cada ocho cada doce o más según de hecho creo que hubo una canción que cada treinta y dos compases pasaba algo entonces un cambio de luz me refiero y esto lo graba en fader por eso ese es el primer punto por fader entonces yo graba ok aquí van los watch en rojo van los spots en blanco con prisma con rotación lenta y las calles están entrando en rojo también y están en blanco ya la paleta era por eso decir rojo y blanco entonces yo componía eso lo veía le daba el bpm ¿cierto? hacia el pulso si es que quería un pulso hacia el pulso si es que requerimos yo trabajo igual con poco movimiento me gusta usar el movimiento pony tilt pero harto pero pero durante poco tiempo no me gusta que la luz en Santa Feria se mueva tanto y que adquiera más protagonismo que el músico siento que siento que el real protagonista el real show son ellos y yo me siento como un condimento ojalá sea un buen condimento ojalá sea un condimento sabroso pero un condimento no quiero salir de ahí pero esta vez la banda me llama ah estaba contándole del departamento de producción y estos gallos me mandaron un link diciendo mira este concierto no me gustó y era un concierto de mayor laser y era pero increíble yo aparte un artista que yo no lo consumo entonces no lo conocía o sea sé quién es sé lo que hace pero no los veo los gallos y nunca había visto ese show y me mandan el link los veo y dije o sea alteraba todo lo que yo había hecho como biblia en mi vida lumínica diciendo esto nunca esto no me gusta esto no ahora era una obra un poco también en relación a la pregunta Fernando viene una motivación de la banda y eso yo creo que primero había que ser humilde humilde en en sentir en tu corazón que en realidad bueno la zona de confort hay que dejarlo o sea es fácil estar donde mismo siempre y cuando te dicen oye bien 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 y te acostumbrás a eso y de repente es peligroso es peligroso estar haciendo lo mismo todos los días entonces yo creo que por eso a Santa Fe le va bien porque estos caballos no se han quedado en el sonido que tenían en el 2010 y en el 2014 los gallos constantemente están evolucionando grabando en lugares nuevos tocando con más instrumentos o mejor ellos se han capacitado ellos han hecho un un proceso con mucho progreso entonces llegó un minuto en que ellos dijeron la luz y yo estaba esperando igual ese ese timbre en mi casa que dijeran ya ahora hablemos de luz porque igual el sonido obviamente y la grabación de los discos son prioritarios para ellos yo lo entiendo no tengo ningún problema con ello esto es una banda de música no es una banda no es una obra de teatro no es un show de luces para nada para nada es un espectáculo musical sonoro pero es en vivo entonces ahí tenemos que decorarlo y tiene que entrar video luz vestuario escena planta movimiento tiene que entrar todo escenografía ¿cachai? entráis a decorar entonces fue una exigencia de ellos fue una exigencia de ellos y que me sacó absolutamente de mi foco de mi eje de mi lugar ex favorito estaba muy feliz donde estaba pero esto me hizo mucho sentido y dije wow de repente hay que hacerle caso a la banda porque también podía ser también podía ser que le dijera ¿sabéis qué? no llamen al tanto a la tanto que lo hace y a mí déjenme donde estoy y yo me quiero ir a trabajar con otra banda o me quiero dedicar a hacer Uber porque no estoy ni con esto ¿cachai? era una posibilidad la medité profundamente con mi esposa que es una gran compañera tuvimos las meas conversaciones porque yo creo que estuve cerca estuve cerca de decir wait no esto no es para mí pero me dio curiosidad yo creo que a varios nos pasa que es muy normal me dio curiosidad saber hasta dónde puedo llegar yo creo que eso un poco yo creo que hay que ser un poco competitivo consigo mismo a mí no me interesa competir con nadie porque esto no es fútbol no es deporte para mí esto es música y yo no veo rivales en ningún lado pero conmigo sí tengo una tengo serios problemas conmigo entonces de exigencia ¿cierto? de estar contento y conforme entonces cuando la banda me planteó esto dije no me tinca mucho y después a los dos días estaba así me tinca y al cuarto día estaba vamos lo vamos a hacer y tuve que cambiar dogmas cambiar paradigmas es muy difícil cambiar paradigmas es muy difícil pensar y creer y tener fe en algo que tú no tenías fe y ahí nos metimos y aquí estamos conversando sigamos entonces con el método composición después del fader y que yo tenía en 30 fader acá hay 10 solamente entonces por página 10 en una página 10 en otro y 10 en otro yo componía una canción de 3 minutos con 30 cues 30 efectos o sea 30 pasos perdón pasos cue es paso eso no es más que eso entonces yo eso lo hacía generalmente en la madrugada con mi hijo durmiendo más tranquilo en la noche como que todo se estaba calmando ya podía trabajar con la ventana abierta y como que me ponía un poco en onda y al otro día yo le tenía a Julián dos canciones o una canción o media canción o cuatro canciones hubo días de mucha inspiración hubo días de cero inspiración como decía un profe mío ojalá que la inspiración te veas trabajando porque te puedes brillar cualquier día cualquier hora en cualquier lugar hubo días que me esperé hubo días que no me esperé nada hubo días que me quedé ahí pegado y no se me ocurrió nada nada hermano nada y gané llorar gané 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 de ir a agarrar una piedra para aprovechar ¿no? y fue terrible y Julián llegaba y él hacía los Q-Lists él se metió con los Q-Lists y fue genial porque él almacenaba la información de estos 30 20 faders y la almacenaba en un puro fader y eso tiene modos ¿cierto? y él también estaba descubriendo además ¿cachai? él también estábamos los dos en conjunto como en la misma plataforma con mucha humildad pero con mucha fuerza pero sabiendo que no somos expertos en esto pero no teníamos que volver expertos en 40 días o sea no había posibilidad de hacerlo mal eso iba a significar antes que me despidieran yo iba a renunciar o sea si esto salía mal yo dije ya que agarro mi maleta y digo disculpenme no estuvo a la altura me tengo que ir porque no estoy a la altura de Santa Fe no ¿cachai? yo sabía que eso iba a pasar o sea era una posibilidad entonces con Julián con mucha concentración dijimos y lo hablamos ¿no? dijimos hermano concentrados o sea hay que optimizar el tiempo y justo vienen las olas de calor y todo todo lo que ya le he dicho pero bueno con fuerza le fuimos dando y Julián almacenaba toda esta información con mucha astucia con mucho talento y también con mucha asesoría o sea de repente yo lo veía escribiendo por Whatsapp a alguien llamábamos a Francisco Yañez acá llamábamos a Pablo oye mira mira nos pasa esto que un Q se nos pega con otro pero esto no apaga ah no hagan esto ah perfecto y ahí fuimos descubriendo los modos de hacer un Q list ¿cierto? hay varias formas entonces entre esas formas tú vas tomando la que vas necesitando y después Julián se demoraba un tiempo ¿cierto? eso tiene un tiempo lleva un proceso para gente que no es experta y como nosotros y está en ese proceso de incorporación de incorporar estos conceptos y estos conocimientos y después que él terminaba esa parte se demoraba un rato lo revisábamos y veíamos funciona no y después ya después de 3 horas ya no me gustaba nada era terrible había algunas cosas que ya no me gustaba nada entonces ¿cómo le digo a este pobre que no me gusta eso? que yo mismo inventé y que yo le había dicho por favor programa esto y después ya no me funcionaba pero bueno ahí me ponían las noches a corregir que estaba durmiendo en casa corregía cosas y le decía mira hice este cambio ya Julián ya me escucha ya me decía ok wow y él lo hacía con mucha felicidad y después como les comenté teníamos este audio del director musical del Mauro en mp3 y nosotros jurando que eso eran los tiempos reales grabando ya y después pasamos a la fase donde poníamos la música le dábamos play teníamos los cues abiertos o sea en orden y con el botón go ¿cierto? empezás a grabar los pasos y eso y empiezas a grabar los tiempos tú activas el timecode ¿cierto? lo dejas activado los tiempos quedan todos en 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y empiezas a correr el play empieza a andar el tiempo ¿cierto? porque la consola está recibiendo el SEMPTI por el L ¿cierto? ya estoy hablando cuando estábamos con la arena en realidad cuando estábamos con esto era un mp3 no leía SEMPTI ese archivo no tenía SEMPTI pero tenía los clics entonces yo escuchaba un, dos, tres un conteo del Mauro un, dos, tres, cuatro ¡bam! entonces go ¡tuk! un, dos, tres, cuatro ¡tuk! y esos tiempos lo íbamos grabando la consola no almacena esa información automáticamente tú vas a hacer go y la consola graba ese tiempo entonces después revisamos veíamos los ajustes te servía algo te hacía un café te echáis para atrás empezáis a ver ojalá en una pantalla con buena resolución ¿cierto? 4K hoy día no es nada en otro mundo y empezáis a ver empecé a revisar y me tinca esto no oye, esto está muy bueno oye, esto está fome no pasa nada y ahí empezáis a ajustar entonces esas fueron las tres fases de componer ¿cierto? hicimos primero Word Fader después los Q-List y después cuando estuvimos en casa la consola Arena con este grandioso préstamo que les dije pudimos meter el archivo definitivo y ahí ya empezamos a grabar los tiempos reales y bueno enlazado ¿cierto? con este computador que tiene una tarjeta de video importante para poder usar el Captor Symphony el archivo era muy pesado además con el hormigón y la galería del edificio el archivo era tanque a pedales entonces tuvimos que simplificar y borrar todo lo que era Quinta Vergara y dejar yo le pedía a Cristóbal que hiciera un archivo más liviano para que puedan correr bien las luces la verdad era muy pesado y con por ahí lo tengo notado eran más de 300 usamos más de 300 instrumentos lumínicos entonces el archivo estaba pesadito esa fue la parte de componer y ahí estuvieron de los 40 días estuvieron 30 o 36 me atrevería a decir yo creo que los últimos 4 días fueron los únicos que no compusimos estuvimos ya en viña en el hotel ahí en el montaje yo llegué como 4 días antes 3 días antes para grabar en los faders usaba lo que se llama sintaxis dile que escriba de nuevo ¿a qué se refiere con sintaxis? ¿en serio? porque no es algún concepto de sí espérate te van a pasar un micrófono para que podáis hablar para que te escuchen en Chile y el mundo salud sintaxis por lo que yo tengo entendido y lo he trabajado en NMA nunca en Nowlites porque no sé trabajar sintaxis en Nowlites pero en NMA por lo menos tienes toda la plataforma de control en el ala izquierda de la consola y no sé más puedes llamar a los que desde ahí llamar un channel desde ahí o un fixture IP desde ahí y puedes darle porcentaje posición color todo desde la sintaxis entonces se trabaja como si tú lees como con el teclado del computador más que con el menú que le entrega la consola perfecto eso es fantástico gracias por la aclaración Ricardo claramente lo que yo conozco de NMA que es un porcentaje bajo tiene esa lógica tiene esa sintaxis acá tiene otra yo uso mucho el programador para responderle al amigo Eduardo yo uso mucho el programador porque el programador tiene algo que es bien sencillo a mí me gusta simplificarme en la vida en esto a mí me gusta complicarme en otras cosas por ejemplo soy de la U y ahí eso es todo enredado y es terrible pero esto me gusta que sea fácil entonces el programador tiene bueno tú lo armas con los workspace los espacios de trabajo tú lo armas a tu gusto y vas poniendo la información colores gogos posiciones grupos etcétera y cuando grabas con la información de todas estas paletas y lo almacenas en un fader después al corregir paletas se corrige automáticamente lo que está grabado ya en la memoria entonces esa es mi forma de usar la grabación en el fader trayendo los parámetros desde las paletas no programo que sería muy largo también yo no se lo recomiendo al amigo que está haciendo la pregunta que haga ok luminaria color con la rueda buscar el color se demoraría mucho las paletas ayudan mucho a eso y te simplifica la vida entonces y además al corregir toda esa paleta se corrige todo abajo automáticamente después cuando tiene un show al otro día con otra planta y tienes que clonar la luminaria o intercambiar hacer un fixture exchange y tienes que hacer eso lo que te conviene es trabajar con paletas ¿ya? eso respecto a la pregunta ya está buena esta foto me gusta pero muy chascona igual ¿no? es rara usamos muchas asesorías nos asesoramos y los quise nombrar porque de verdad fueron vitales su conocimiento yo llamaba bueno primero Francisco Yany y Pablo González que son de acá de ProMusic hicimos hasta un grupo Whatsapp ellos dos con Julián y yo o sea preguntas para allá preguntas para acá asesorías videos audios de 3, 5, 8 minutos ¿cachai? entonces y ellos fueron parte importante como soporte y también colegas tengo tengo Pablo Caniguante Pablo un tremendo iluminador él trabaja con estas horas de tour con los nocheros hizo los nocheros ayer creo o antes de ayer no sé en el festival Dolmue Pablo trabaja con código de tiempo en MA y conoce mucho el mundo de la sincronización y él fue uno de los que yo llamaba le preguntaba ¿cuáles son los problemas que te encuentras frecuentemente? cuáles son los pecados más básicos más fácil de caer y yo iba notando todas las cositas que él me va y así también Felipe Serey cierto un tremendo iluminador también chileno y que conmigo ha sido últimamente muy solidario hemos tenido conversaciones bastante nutritivas para mí respecto también a estos temas yo le voy preguntando de repente uno inbox oye mira tengo estas dudas él me respondía el otro día me llamó hablamos como 40 minutos el Álvaro un día el Álvaro había hecho un diseño no sé su canal Álvaro era iluminador desde los 3 antes ahora Anati Yu Álvarito es un muy buen amigo mío y él había hecho un diseño en Peñaflor para las fiestas patrias con urdiles entonces él tenía conocimiento del rendimiento de las máquinas entonces yo lo llamaba cuando estábamos viendo la parte inicial en el día uno qué vamos a usar de urdiles o con qué vamos a trabajar yo llamaba el Álvaro oye pero mira el Megapoint qué tal cuáles son las mañas cosas así que igual son detalles pero como dije anteriormente los detalles son fundamentales en la vida cuando tú vas llenando bien esos detalles vas poniendo firme tu proyecto Hugo Macaya que también es de urdiles trabaja allá en este casino que está hacia Arrancagua como se llama Montichello Montichello y luego es de urdiles y yo llamaba oye Hugo mira los Stormy y yo le preguntaba por rendimiento color qué sé yo rendimiento cromático generalmente me interesaba mucho porque no conocía los Stormy que son estas paletas que es como estroboscópica es una estroboscópica pero que además hace paleta LED además queda fija entonces yo tenía muchas dudas respecto a su funcionamiento no lo porque no te los topas todos los días no digamos que todos los días estamos que Robe, Clive Pack y no no es todos los días entonces el Pato Pérez también él es el amigo que lo había hecho con con mi día a él le pueden preguntar yo creo bien cómo lo hizo por mí pero él me mostró también su circuito me mostró su forma su seteo Ramiro Rifo de Noche de Bruja también Ramiro también tiene un rendimiento alto en iluminación es un tipo destacado creo yo y él también a veces ha trabajado con códigos de tiempo también lo llamé y el Pol cierto el Pol es un tipo con una experiencia pero basta ya tiene su año de carrete importante el Pol y también yo de repente así oye Pol y él gentilmente me respondía lo cual hablábamos por teléfono los quise nombrar porque son colegas y yo creo yo creo mucho en la comunidad yo estudié teatro en el teatro a lo mejor esto que no es lo mismo el teatro y la música pero en el teatro los compañeros son vitales son vitales un actor se lesionó camino en la función en bicicleta la función se suspendió no hay función tú dependes tanto del otro y a mí eso me parece que en otras disciplinas artísticas pasa pero en distintos grados creo que en la danza es igual pero en el cine en la música son muy diferentes muy muy diferentes son áreas que he trabajado y son muy muy diferentes existe ese concepto de hermandad comunidad y todos dependemos y nos cuidamos y nos protegemos pero son grupos muy amplios también son grupos muy muy amplios y hay estos factores que alteran esa religiosidad de 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 necesitar al compañero y yo no había sentido nunca hasta ahora tanta solidaridad por eso lo quise destacar porque por primera vez sentí extrema solidaridad solidaridad positiva del rubro sentí mucha mucha empatía un concepto que se está hablando harto en nuestra sociedad en este minuto y que y que no está de más incorporarlo y también es bueno recibirlo es súper bueno porque uno a veces da y de repente la cosa es media amarga pero fue súper grato recibir empatía de mis colegas y de gente que sabe más que yo y que tiene más experiencia y tiene más años en esto entonces por eso lo quise poner ahí como gente que yo me apoyé y ellos tuvieron la altura de ayudar con cariño pasamos a la ejecución después de esos 40 días en realidad como 36 días y aquí estamos en lo cual se hicieron dos días de ensayo o sea la banda ensayó 60 veces hubo 60 creo que eso escuché en el hotel O'Higgins después del show que la banda montó todo esto como en 60 ensayos pero en una salita pequeña donde no cabíamos todos entonces y además como estábamos partimos tarde haciendo esta sincronización que tampoco daba para ir a los ensayos cuatro horas y después ir a la casa ya perdí cuatro horas del día donde tenía que componer acá en las máquinas entonces no fue posible acompañar los ensayos esta vez que no es lo ideal no lo recomiendo para nada pero así fue tuvimos dos ensayos generales en un galpón que nos prestó uno de los proveedores o lo rendó no sé pero uno de los proveedores dispuso un galpón grande con un frontal o un control una pantalla con tarima y ahí se ensayó con la banda pero el lugar no tenía oscuridad no tenía como oscurecerse ¿cierto? tenía mucha luz tenía unos tragas luz incluso entonces destacaba aquí condiciones ideales oscuridad si vas a hacer un ensayo para que puedas apreciar la luz necesitas una sala ¿no? o sea por lo menos esto ¿no? por lo menos esto donde poner a los músicos y poner unas luces y hacer un exchange o una clonación y empezar a ver no tuvimos esa suerte pero bueno yo estoy seguro que un par la otra lo vamos a tener no hay problema pero eso yo lo recomiendo como algo ideal en poder ensayar esto nosotros no lo ensayamos la luz se ensayaron todos los de otros departamentos el montaje el montaje partió el domingo 22 de diciembre 22 sábado 22 domingo 23 bueno no sé pero fue el 22 porque la navidad 24, 25 nadie trabajó ¿cierto? entonces se trabajó el 22 el 23 el 26 y el 27 ahí están los 4 días 4 sí ahí están los 4 días de montaje porque comprenderás que las tiras de cable como ven bueno escogí esta foto para ellos para dar el siguiente ejemplo había que cablear eso esa luminaria de audiencia ¿cierto? y eso es un cable o varios cables que tiene que pasar uno humano no es que se sube y se prenda entonces es un montaje lento por las dimensiones del lugar los metros de cable a utilizar era un montaje muy muy lento entonces de hecho trabajamos con dos equipos los de afuera los de adentro ¿ya? y lo ideal también es que yo creo que los montajes los tienen que terminar antes del ensayo general ¿cachai? hay una planificación hay un acuerdo ¿cierto? tiene que haber un productor técnico ahí que va manejando esos tiempos y y que tú puedes llegar a la hora del del ensayo general y y poder ensayar con la banda ¿cachai? no tuvimos toda esa suerte los aéreos y las calles sí pero el piso no estaba o faltaban algunos detalles no me acuerdo pero eso también lo recomiendo pruébenlo si van a hacer algo como esto pruébenlo ensayenlo porque aparecen las falencias y los ensayos tener malos ensayos a mí no es lo mismo no es público hay puros amigos mirándonos el problema es tener un mal estreno eso es un delito eso es un pecado que la gente pague y vea algo que está mal hecho o que no anduvo bien eso es un problema pero que el ensayo esté malo a mí no me complica hay que probarlo no tuvimos mucha suerte fue una vorágine fue muy rápido pero pero aprendí que que para la otra no se puede pasar por alto eso no es algo súper súper importante tenés que ver lo que hiciste antes del estreno ensayen general que eso fue el viernes 27 de diciembre se corrió el show entero a la hora señalada partió un poco más tarde en realidad partió un poco más tarde y después el día del concierto eso fue todo lo que hablamos anteriormente de composición ¿cierto? que partimos en el día 1 íbamos a comprar las cosas que íbamos a comprar después hacer el 2D después el 3D fuimos haciendo todo el tránsito hasta llegar a los últimos 4 días ¿cierto? para completar estos 40 días cerrados donde hicimos todos estos pasos se hicieron los ensayos se hizo el montaje después el ensayo general y después se hizo el concierto el día sábado yo terminé de hacer todo el sábado a las 4 de la tarde el concierto era a las 8 a las 4 terminé de dejar todo correcto fue terrible yo tenía que haber terminado dos días antes para probar toda la noche ¿cierto? estar ahí verlo ir a pararse al público una cosa que a mí me importa mucho que me voy a sentar donde se sienta la gente porque tú cuando tú estás al centro y tú estás aquí en el computador diseñando tú ves perfecto esto está armónico esto está bello y después tú estás en el house en la consola oh esto está lindo anda a ponerte al medio perdón a la diagonal o anda a ponerte las entradas baratas generalmente donde yo digo son las estafas eso se lo vendía a un amigo las entradas estafas esas entradas más baratas que se ve así y realmente no podía apreciar todo o encachar entonces yo me preocupo mucho de esas entradas mucho me refiero a la luz me refiero me preocupo mucho a que la gente que está en diagonal en perspectiva vea no va a ver lo mismo del centro imposible no va a ver lo mismo de la entradas más cara pero que vea armónicamente que los rayos no tapen a los músicos y eso me pasó muchas veces por algo lo hago porque cometí ese pecado lumínico de pensar el escenario desde una posición egoísta como yo veo bien y está todo bien me di cuenta con sudor que no estaba todo bien cuando me iba a poner del lado y me pasó también como espectador muchas veces que está ahí medio en diagonal y no veis nada veis palitos palitos moverse y donde está la banda hermano where's the band no sé eso en este punto el material lumínico el instrumental lumínico que usamos para esta sincronización y este timecode hecho con ableites y capture esto fue lo que llegamos igual había unas cosas que eran más o menos en el papel pero después algunas cosas no cabían qué sé yo como es chile nomás llegamos a esto 318 instrumentos lumínicos que es bastante bastante consumo sobre todo por el generador que es la batalla que nadie quiere dar nadie quiere tener problemas con el generador porque es súper caro es súper caro la hora del generador entonces programar todas esas luces requiere horas requiere tiempo usamos 42 ROBE Megapoint son móviles híbridos que tienen un rendimiento para mí bastante adecuado en color a mí me gusta mucho me gustó mucho el color me gustó mucho sobre todo porque son CMI si eso es me gusta el CMI yo creo que a cualquier iluminador no creo que sea algo exclusivo de pocos iluminadores yo creo que a la mayoría les va a gustar el CMI donde puede hacer efectos que se ven finos y elegantes sin necesidad de meter ahí un apagón para que entre la rueda color y haga su trabajo cierto un muy buen equipo no tiene yo siento yo la potencia o la altura acá igual son grandes pero yo sentí que no tenía rato la potencia de un BIM para llegar al piso yo a eso le llamo un concepto que usaba mi profesor en teatro luz cansada cuando tú ves todos los halos arriba pero ahí abajo ya no llegan y llega la luz y de hecho esto yo estoy pintado acá por el contraludio y por lo que está saliendo desde la pantalla pero si quisiéramos tirar halos de repente el halo se ve un poquito arriba si quisiéramos hacer un dibujo lumínico con halos se sentía en el visualizado no porque bueno se veía perfecto pero después en la vida real no había cosas que no se apreciaban bien y ahí era algo de potencia que yo con los híbridos todavía no logro encantarme del todo pero es un muy buen equipo de alta gama altísima gama antes tiene un precio alto y lo bueno es su consumo gasta 480 485 era menos de 500 o sea un BMFL gastaba 1500 o sea con el generador ¿cuántos BMFL? 36 estábamos con el productor Benjamín Parra fue también un hombre importante en este proceso porque con él teníamos que ir dialogando constantemente respecto a proveedores máquinas que se iba a montaje es importante el productor técnico para el iluminador es un es un es un es un es un canal de comunicación que hay que tener muy muy aceitado ya después 46 Robbe Spyder Spyder no sé cómo se pronuncia ahí con ese nombre artificial de dos y latina pero los Spyder son unos watch bastante cool bastante potente con un rendimiento con un crie elevado con un color intenso ¿cierto? que te permite llenar te permite teñir la materia es decir nosotros tenemos la tarima que es madera o es hormigón como acá creo que es una madera sobre hormigón teñir las telas en este caso acá bueno ah buena pregunta lo voy aclarando los megapointes están en el borde escenario 16 en la tarima atrás como ACL en una foto anterior vamos a la foto ahí esos 8 de la tarima ACL se dice ACL por los ACL que eran los antiguos con todo esto que están en el borde en el borde del escenario son los megapointes y las calles están en las telas 4, 4, 4 y 4 ¿cierto? y hay 16 en las telas entonces son megapointes los watch están en el piso de las telas eran 8 y 2 de calle ahí en donde está el sidefield 8 y 2 y los otros estaban teníamos acá una corbata de acrílico esa foto no la tengo esa corbata hacia adelante es de acrílico en un minuto el director artístico Martín que fue un gran aliado como les dije para poder componer la luz fue fantástico porque a él se le ocurrían cosas que a uno de repente no se le ocurren entonces él me dijo que se ilumine de abajo el pollo vamos con tarima de acrílico fantástico y pusimos como 6, 8 watch en el acrílico y el pollo aparece en un blackout se va la corbata y ahí aparece no quiero saber nunca más y canta y aparece de abajo fue muy bonito muy muy bonito a mí me gustó mucho fue un momento no tengo esa foto lamentablemente pero está aquí lo almacené esos watch están ahí están en la tarima están en las telas y arriba arriba también hay dos líneas de watch arriba que ahí están apagados no no están blancos y están cerrados sí y la mitad acá está rojo si se fijan la mitad acá rojo aéreo la mitad acá blanco esos son los watch respecto a la pregunta y usamos de los mismos para esa serpiente atrás que iban a tener eran 60 parlet que iban a tener el contorno de la serpiente iban a estar un raro pajarito hacia adentro para iluminar la serpiente y yo le había grabado unos efectos de hecho y era un chulguán muy delgado le íbamos a un hoyo así iba a rajar y nos dimos cuenta ahí entonces al final se sacaron esos 60 o sea nunca se pusieron esos 60 parlet y le pusimos de uno watch eso mismo los spider a piso abajo y bueno y funcionó bastante bien pero no era lo ideal eso con el material lumínico avancemos 34 robert BMFL de los cuales 24 fueron aéreos ahí están magenta cierto son spots caen en la banda si se fijan bueno la foto se ve muy lejos pero si se fijan en los músicos o el suelo tiene un tinte morado tiene un tinte magenta son los spots los spots los dispuse así los dispusimos así más bien dicho porque yo quería que el suelo estuviera todo el tiempo pintado porque sabía que la gente iba a estar mirando hacia abajo entonces dije no bueno spots arriba y atrás ya y eran 24 y 10 que están en el frontal usamos en el frontal 10 BMFL y 12 BL3500 que son perfectos para hacer frontal y una luz completamente adecuada 36 que son las estroboscópicas pero que acá se usaron 70-80% como paleta LED tienen mucha potencia mucha potencia o sea mira ahí en el hormigón en el edificio afuera de la pantalla LED te fijas que está pintado no le tiramos nada era puro rebote y más tengo que decir que no hay ni un equipo direccionado hacia el muro es solo rebote de que la luz sale como el poste abierto mega wide 12 como ya les dije 12 body light BL3500 watch para el frontal después 32 nexus o matrix como les he peleado todo el rato con este caigo o como les llamen nexus o matrix son las luces que simulamos estadios que hicieron fantástico haber tenido una columna que simulara estadios pero bueno era imposible y ahí se unieron esas paletas se pueden ensamblar entre ellas traen una macho hembra y se inserta entonces habían 16 allá y 16 otros lados hacían un total de 32 igual yo la había diseñado de otra forma la hemos diseñado separada puestas con clamps en una estructura así estaba el diseño y en Urdile uno de los de los o el tipo que estaba cargón más bien dicho es Cristian Morales el chispa fue un tipazo un tipazo generoso un muy buen aliado para poder trabajar me dijo mira nos vamos a morar estábamos muy atrasados en el montaje me dice nos vamos a morar menos pongámoslo así y le digo wow dale es un detalle dale la idea era que fuera un poco más grande el cuadrado y se chicó un poco pero no invertimos tanto tiempo en algo que en realidad no era tan vital como otras cosas 20 sunstrips los sunstrips los van a ver después ahora acá están apagados están marcando el primer piso de tarima y el segundo piso de tarima están marcando hacia afuera 10 metros eran 24 primero porque eran 12 metros de tarima 12 metros con 12 barras y 12 pero finalmente se chicó a 10 y pusimos 10 barras y 10 barras después las van a ver en otra imagen 10 barras LED que están en el borde hacia afuera ahí están apagadas también ¿cierto? 36 v bruto que usamos 12 acá y usamos 24 si no me equivoco en un momento acústico acá no está esa foto hicimos una eso fue genial el martín quería algo como un tungsteno para el momento acústico y un momento acústico que después entraba Roberto Marquez de IJAPU y había algo solemne en el escenario un momento solemne y martín me dice pongamos algo fino y yo le mandé una foto de los pat ¿me ubican los pat de Robe? son estos esos redondos muy vintage muy bonitos muy elegantes ese instrumento en el streaming no se va a ver pero ese instrumento también es muy bonito no sé qué es un bruto o un super bruto bueno es muy decorativo el equipo es muy elegante es muy elegante es muy costoso ese es el problema pero es muy bonito ya yo quería algo algo así pero necesitábamos 20-24 unidades entonces comprar ¿cuánto vale este? un millón no sé o oye necesito 25 millones para comprar una escena yo le digo hasta Madonna te dice shut up entonces empezamos a buscar buscar en el iPad íbamos dibujando ideas y con Martín llegamos a la idea de que había que construir algo finalmente con algo que el proveedor tuviera entonces llamamos y el proveedor tenía unos pin brut que es un puro una lámpara brut de 650 watts pero los tachos estaban carreteados abollados muy abollados entonces dijimos no y tenían viprut rígido mucho más bonito mucho con mejor presentación y dijimos bueno viprut y entonces con los viprut hicieron una estructura un atril de audio como esa cámara un atril y se puso un fierro para acá un fierro para acá un fierro para acá con seis fierros así como un sol y con pernos y se instaló el equipo y se compusieron cuatro de esos con seis equipos cada uno por eso llegamos a 36 viprut y eso entraron para el momento acústico y se fueron duraron muy bien fue muy bonito pero esas cosas bonitas son más bonitas que o sea me gusta más cuando menos duran estoy hablando en la escena en la vida real las cosas buenas me gustan que sean largas que sean para siempre ojalá pero en la escena es rico eso que algo tan fino cuando es un momento tan importante tan delicado como un postre está en un matrimonio y estáis comiendo algo muy delicado muy fino a mí me pasa eso esa sensación quiero que aparezca y la gente dice hay un momento por ejemplo que el pollo se enciende con una linterna que acá lo hicimos con acrílico sacamos la linterna para este show y acá se hizo con el momento acrílico desde el piso en los shows corrientes el pollo se autoilumina y yo escucho al público y la gente ¡ah! eso es todo yo digo eso está bien a la gente le están pasando cosas pagó la entrada tomó un bus hay giles que toman aviones yo soy ese gil toman aviones para ir a conciertos a ver bandas o sea inviertes plata tiempo a veces es tu sueño ver a esa banda soñaste con estar ahí y lo mínimo que te puede dar ese espectáculo son emociones sensaciones ¿cierto? cierto contenido y yo adoro eso adoro que la luz permita eso necesito que la luz si no pasa eso yo me siento frustrado entonces por ejemplo el momento lumínico de la linterna para mí es fundamental cuando escucho que la gente se conmueve 8 vibros de 4 lámparas que están arriba están encendidos ¿cierto? se fijan en estos estos puentes dos seguidores usamos 24 Martin Mac Aura que están en el público en la foto anterior se ven ¿cierto? ahí están mezclados Mac Aura con unas paletas las púrpuras que vienen a continuación 16 watch púrpuras ¿ya? ese fue todo el material que nos ayudó a decorar toda esta toda esta puesta en escena la superficie de control como les comenté fue una arena que es la de acá que al final la tomé de mi casa y me la llevé a la quinta de gara nomás y usamos y dije no me quiero cambiar ya estaba como entré en una relación con la consola en mi casa ya no estábamos hablando ya entonces yo ya la saludaba la limpiaba la tapaba en la noche y me familiaricé mucho entonces dije no quiero cambiarme a consola no quiero imposible y usé esa y ahí habían dos desafíes cierto y una usó fernando gonzález de tvn no sé si lo ubican fernando ahora está con el mue o estuvo hasta ayer no sé hoy día el lunes estuvo en el mue él trabaja también para el festival de viña fernando experto en luz blanca y en niveles en agarrar la temperatura en medirlo en dejar todo esto bien bien iluminado bien visible y yo confié en él solicité en la banda recursos para ello esta banda es pro no tiene ni un problema en aceptar un correo una conversación y tú explicas y dices mira esto es bueno que pase por qué por esto por esto por esto ok dale entonces tenemos un encargado que corta el queque con el presupuesto los presupuestos y yo le expliqué y le dije mira a mí me parece que es importante que esté él es bueno si es bueno ok dale listo oye hermano conseguí la plata puedes venir a trabajar por favor y él operó esta Zafiro con el frontal los 12 BL y los 10 BMFL y la otra Zafiro trabajó Julián Julián aparte de programador también fue operador del público el público se lo dejamos a Julián yo no lo quise incorporar y yo operé el show yo no quise incorporarlo acá para tener menos preocupación para tener menos era mucha luminaria era mucho estrés dije bueno aquí lo óptimo ya que había consolas tampoco es que arrendamos más esas eran las que estaban así que dije bueno esto es lo óptimo para poder estar tranquilo y Julián operó y este notebook que fue fundamental para para el capture esas fueron las herramientas para ejecutar cierto con una GeForce NVIDIA RTX 2060 es la tarjeta de video que yo la recomiendo pero ojos cerrados me encantó se calienta heavy si hay que trabajar con con estas bandejitas un ventilador porque disipan mucho calor es heavy y mientras estoy programando es impactante esas fueron las herramientas chiquillos chiquillas eso con eso controlamos con eso pudimos trabajar y anduimos bien y ningún problema ya y para ir finalizando todas las personas que inventé un departamento era un objetivo mío cuando me compré el libro de Andy Watson que es el diseñador escénico de Radiohead hace la luz y video y hace escenografía prácticamente con la luz y el video el tipo es tremendamente elegante y tuve la suerte de conocerlo en el estadio nacional después del concierto me quedé le hablé nos quedamos media hora charlando nos tomamos toda una cerveza ahí los guardias ya se habían ido y le hice un montón de preguntas porque yo tengo su libro lo había leído entero y le yo tenía una serie de preguntas yo creo que me acordé menos de la mitad y en este libro el tipo pone en todos los tours por regiones pone los crew el lining crew y pone este hizo esto este hizo esto y decía pero wow cómo trabajan tanta gente en la luz y claro con los años este libro lo leí hace rato ya con los años fui entendiendo que en realidad era mucha la exigencia y era mucho el trabajo como para que recaiga toda la personalidad en una sola persona ahora las bandas en Chile van a seguir teniendo un iluminador yo soy el iluminador de Santa Feria y no va a tener un compañero al lado en el tour o es una cama más es un sueldo más es un viático más es un asiento más en el avión es un asiento más en el bus es mucha plata es mucho dinero tener más de un iluminador de hecho nosotros tenemos dos visualistas pero fuera de Santiago va uno nomás no se justifica digo yo yo creo que sí se justifica en cuanto al arte sí pero en plata lo puede hacer uno solo y a la banda no le va a convenir entonces me di cuenta que había que armar equipo y eso fue fundamental para poder desarrollar y llegar a puerto o tratar de llegar a puerto y entonces en programación el señor Julián Vida en operación de luz frontal Fernando González asesoría en SEMTI y red con conectividad fue el Francisco Yañas con el Pablo González acá de pronuncia que a los cuales estrujamos ya se los comenté montaje furdiles el Cristian Morales el Juan Andrés Celis le dicen el mono no sé si lo ubican un tipazo muy trabajador y no los puedo nombrar a todos porque no me hacían los nombres pero a todos ellos un cariño grande a todos los furdiles se pasaron se pasaron en el dibujo 3D Cristóbal Godoy de dirección artística que yo lo incluyo acá que en realidad él no es del Martín Neraso que ya lo nombré de hecho no es parte del equipo de iluminación pero fue fundamental en relación a lo que hubo que generar y desarrollar y bueno todas estas fotos que vimos son de Carlos Miller y de Rodrigo Navarro Carlos Miller fue el fotógrafo oficial y Rodrigo fue un fotógrafo que llevamos nosotros luz, video y director contratamos a alguien que tuviera y lo grabamos también para poder corregir y en el diseño bueno yo quien habla y eso fue un poco la experiencia lo que les quería contar el proceso de estos 40 días de amor de ira y de locura fue una gran experiencia agradecimiento entre todo a Santa Feria por si están viendo los compañeros porque fue idea de ellos como les dije fue idea de ellos fue una necesidad de ellos llevar esto a otro nivel llevar esto a otra categoría y el trabajo del iluminador creo yo para rebondiar les voy a hacer una muestra y con eso terminamos voy a hacer una muestra de la sincronización se me ha olvidado Santa Feria cuando graba en Nueva York en un tema o graba en California yo estoy acá en mi casa porque yo a esos viajes no tengo que ir van a un estudio yo estoy en mi casa y veo las redes y veo los videos que suben la historia y digo wow que nivel están estos cabros que nivel como graban con quien graban después escucha y digo wow después ve el videoclip no sé vean el último videoclip de Santa Feria se llama ahora te vas lo lanzaron hace un mes es increíble la factura estoy hablando de la factura la luz que tiene ese video lo hizo gente de cine es tremendo entonces como les comenté hace un rato pucha no podís no estar a la altura de esos cocayos no podís no estar a la altura de ese sonido y de ese videoclip es súper exigente Santa Feria entonces ante todo el agradecimiento de ellos porque permitieron que que se pudiera desarrollar esto vamos con la parte final y cortita ¿te llega el audio Richie? oh wait va a salir el capturado ¿no? voy a cerrar listo ¿edito el captur? ok es que acá no veo nada por eso disculpen las dudas estoy buscando el archivo de audio un, dos, tres y ¡asos! ¡síguete cachorra! no, espera, espera partimos mal hermano el archivo lo cerramos y después no lo no lo alejamos ¿hacia dónde está? ¿hacia dónde dejó el Pablo archivo hacia arriba o hacia el lado? ¿no se acuerdan? nada ahí está ya ahí entonces release bueno este es el captur este es el captur symphony este es el archivo ejecutable que nos mandó el señor Godoy y y aquí tiene unas opciones por ejemplo vamos a ver el webframe entonces lo podemos ajustar ¿ya? porque es muy raro hacerlo al revés ahí ahí y ahí está centrado ¿cierto? entonces ahora nos vamos a la bueno ahí tú puedes ver el plot esto es bien interesante esta herramienta es muy cool ahí puedes ver el plot que se yo para el montaje ¿cierto? tiene otro tipo de vista que se llama custom y el live en vivo para poder visualizar y programar como corresponde entonces ahora que ya está ajustado el escenario se me pierde el mouse ahí está ya un dos tres y así ¡Siga, diga, churra! ¡Siga, diga! 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 ¡Nos vemos! ¡Siga, diga! ¡Gracias! ¡Siga, diga! ¡Siga, diga! ¡Siga, diga!